Frente ahí al Poder Judicial en la sede en el centro de Toluca, hubo otra manifestación. Se trata de esta de familiares, empleados y amigos de Giovanni Aguirre Benítez. Ellos provenientes del municipio de Jesús Carranza en Veracruz. Mire, se manifestaron ahí frente a estas instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Toluca para denunciar que el también líder ganadero es víctima de la fabricación de los delitos por los que está sentenciado el delito de narcomenudeo. Señalan que esta persona se negó a prestar sus unidades del transporte para el trasiego de droga en el estado de Veracruz, por lo que aseguran los manifestantes, pues se le fabricaron delitos y fue detenido en la Ciudad de México. Esto fue allá en los juzgados federales, allá, corrijo, no en la zona centro, allá en la zona de los hospitales donde se encuentra el hospital Nicolás San Juan. Allí están las instalaciones. Exigen que se revise el caso. Estas personas señalan que no descartan llevar un plantón ahí frente al Poder Judicial de la Federación. Estas personas señalan que no descartan llevar un plantón ahí frente al Poder Judicial de la Federación. Gracias.